Ahora, yo quería comentar, no solamente libros, sino hay todo un sistema de publicaciones, de revistas. Esta revista que yo tengo en mis manos, Memorias, que la edita el Centro Nacional de la Historia desde hace varios años. Es una de las publicaciones más completas que se conozca de recuperación, de investigación de la historia venezolana, de todos los siglos. Antes se editaban 120.000 ejemplares, no sé si se está editando el mismo número de ejemplares. Lo importante es que esto pueda llegar a las manos, por ejemplo, de todas las aulas de nuestros niños y niñas, de los liceos, en los barrios. Es tremendo instrumento de paz, ahora que estamos empeñados como tema central. Hacer todo lo que tengamos que hacer para lograr una sociedad de paz, de convivencia segura. Tremendo instrumento de paz, todo esto de promover la lectura, el debate creador de ideas. Yo quería darle la palabra a compañero Pedro Calzadilla, que ahora es Ministro de Educación Universitaria. A partir de ayer, no saben lo que se metió. Ministro de Cultura, le dio continuidad al empuje, al impulso especial de Farruko. Y al final los dos hicieron que los deseos del Comandante Chávez, su proyecto, sus ideas, se convirtieran en realidad. En esta hermosa realidad, que es esta Venezuela diversa, democrática, que desarrolla esta cultura de la lectura. Yo le voy a dar la palabra a Pedro para que nos haga un resumen de todos estos logros, ¿no? Y después quiero que María Alcira Matute también nos haga un comentario sobre qué cosas hay que hacer para estos meses y años por venir, para estimular un país de niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres cultos, los lectores, una sociedad de paz. Pedro. Sí, este... Bueno, yo creo que la... Si hay un símbolo de la cultura asociada a la revolución, es el libro. Chávez hizo eso, pues convirtió al libro en... Asoció el libro a su imagen, lo hizo, lo convirtió en un símbolo, y ahora la revolución bolivariana es un libro. Y eso... Eso lo dice... Nuestro pueblo lo pronuncia, lo reconoce, lo... Muchísimo... Seres, compañeros, hermanos y hermanas, se me han acercado a mí en actividades. Y me muestran el libro que Chávez estaba leyendo, para decir su compromiso con el país, su rehabilitación como ser humano, su vinculación con este proyecto. Y eso, que pareciera una cosa sencilla, es un enorme logro, porque haber metido el libro en el corazón de nuestro pueblo, y a través del corazón y del amor hacia Chávez, convertirlo en una herramienta de emancipación, ha facilitado que nosotros hoy en día podamos decir con orgullo que Venezuela es un país de lectores, que no lo era hace década y media atrás. Y eso es una hazaña, esa es una gesta humanística que ha hecho este pueblo, y ha hecho la revolución bolivariana, dentro de tantas que ha hecho. Una epopeya cultural. Y yo quiero decirlo, es una revolución cultural que creo no va a tener retroceso, porque una vez que se descubre la posibilidad de la lectura, creo que nadie es capaz de renunciar a ella. Y eso que se ha logrado, no ha sido, ha sido el resultado de una política estructurada, diseñada, organizada, donde ha habido decisiones, donde ha habido planes, equipos, recursos, para que este milagro de que hoy en día el 80% de los venezolanos, 82%, diga que lee de manera más o menos rutinaria, distinto formato, y que haya la mitad de la población, en el estudio del comportamiento lector que hicimos público el año pasado, la mitad de nuestro pueblo, de los encuestados, reconozca y diga y confiese que lee libros, no como una obligación académica o escolar, sino como parte de su proceso de disfrute, es verdaderamente una hazaña. Y eso, ¿verdad?, es consecuencia de haber construido un plan, un programa que chaves a la cabeza, promoviendo la lectura, pero además democratizando el libro, haciendo ediciones millonarias de libros, convirtieron al libro a veces en la primera experiencia, el contacto, ¿verdad?, de muchos de nuestros hogares, ¿verdad?, con la lectura, con el libro. Muchos libros llegaron a las casas donde nunca había estado un libro, y quizás en ese momento no se leyó el libro, pero ya el hecho de tenerlo allí, y de que eso significara, como Chávez les había dicho, la emancipación y la liberación cultural, ya eso permitió romper una barrera, un muro, haber quitado una cerca y haber abierto la posibilidad de redención de este pueblo. Esa cifra, que está respaldada por un contingente de esfuerzo, que se traduce en un fortalecimiento de la estructura del Estado para garantizar el acceso al libro, son librerías, bodegas culturales, que están por todas partes del país, es una distribuidora del libro, son editoriales en distintos entes del Estado, imprenta fortalecida, nunca se había invertido tanto en papel como en estos 14 años, se han invertido, y eso es papel para la liberación de todos los pensamientos, porque esta extraña dictadura que edita libros, en un país donde se edita de todo, con absoluta libertad, todas las tendencias políticas, ideológicas, religiosas, sin ningún tipo, ningún tipo de exclusión. Y eso traduce, ¿verdad?, la naturaleza de esta revolución bolivariana que es absolutamente y profundamente democrática. Y eso que ha ocurrido en el Estado y que ha ocurrido en los libros gratuitos y los libros muy económicos, debo decir que lo reconocen también los privados, el sector privado. Empresarios del libro, editores, distribuidores, reconocen que hoy en día la situación del libro es completamente distinta. Aquí una edición de mil ejemplares hace 10 años era una gran cosa, agotarla. Y una segunda edición de mil más, era una hazaña. Los editores confiesan hacer tirajes de 5 mil ejemplares y luego tener que reeditarlo. Poco antes de su muerte, Leonardo Milla, que era uno de los editores de origen uruguayo, que se reeditó en Venezuela, él confesó hace unos 3 años en una entrevista que él rectificaba que hoy en día él consideraba que Venezuela era un país de muy pocos lectores y que él reconocía que había cambiado esa situación. Un empresario del libro reconocía un dato de la realidad. Esa es, ¿verdad? Uno de los grandes logros culturales de esta revolución y yo creo que nos toca a nosotros es fortalecer, ¿verdad? Este trabajo. Lo que ha dicho Vladimir es correcto. Hay que redoblar esfuerzos para que el Estado garantice que aquí circulen libros que a la empresa privada no le interesa que circulen o no es rentable. Y nosotros tenemos que traerlos de afuera. Ahí hay un reto. Pero nosotros tenemos todavía un porcentaje de nuestra población a la que no hemos entusiasmado con la lectura. Y el plan, el plan de promoción de lectura que hoy está, estamos anunciando, ¿verdad? que se se va a desplegar por el país tiene necesariamente que ir por eso que faltan. Y sobre todo en el plan de la paz. Nicolás propongo eso. Que hablemos de eso, del plan de la paz. Por aquí está María Alcira. Por aquí está Carlito Carles, desesperado por hablar. Radio Perola. Tenemos a Humberto González aquí, viceministro y director de el anfitrión. Dueño y señor de todos los libros de la República. Ahora usa el pelo corto. Yo conocí a Humberto cuando tenía 12 años. Usaba una melena hasta para aquí abajo. Él tenía como 16 ya. Era jefe de la liga socialista troquista del liceo. Y hablaba y no le entendía nada de lo que hablaba porque hablaba de unos códigos. Entonces que Trotsky, que leño, dice, ¿quién es esa gente? Deseo yo los 12 años. Un gran revolucionario de muchos años, ¿no? Hombre honesto, trabajador. Y bueno, en los caminos seguimos igual, ¿no? En los mismos caminos. Entonces yo quiero María Alcira, Carlito, Humberto y Cristian, que hablemos de esto, ¿no? De los planes hacia el futuro, de las cosas, cómo podemos motivar. Yo decía ayer un muchacho con un violín en la orquesta o con un cuadro o declamando o pintando o leyendo. Seguramente un muchacho más cerca de la paz y de la vida que del culto a las armas y ese tipo de cosas que nos sembraron durante tantos años. Adelante. Bueno, yo lo que primero diría que lo primero que tenemos es que celebrar todo lo que hemos hecho. Celebrar y a partir de la celebración seguir avanzando. Mi mamá tiene 88 años. Cuando yo tenía 8 años, 10, ella es tobareña y ella me decía a nosotros nos llegaba una novelita por entregas cada viernes y esa novelita nos la pasábamos entre todas las amiguitas. Nosotros no teníamos biblioteca ni sala de lectura ni había librería del sur ni tampoco había cómo comprar un libro. Pasaron 80 años. Una niña en Tobar de 8 o de 10 años es como dice Luis que se para en la librería del sur y va con 10 bolívares y sale con una bolsa de libros. Y si reúne va para una librería privada y se compra un libro y se da el gusto. Y si no, va para una sala de las 800 salas de bibliotecas públicas del país y lee gratis. Entonces, la situación ha cambiado para bien y eso tenemos que celebrarlo. no falta, siempre falta. Gustavo Pereira siempre dice que siempre faltan cosas, siempre faltan cosas para hacer. Entonces, de Gustavo Pereira yo aprendí que los libros esperan. Es decir, no hay ningún apuro para leer los libros. Los libros es importante que estén en la casa como objetos cotidianos. También de Gustavo Pereira yo aprendí que los protocolos no hacen felices a nadie. Los protocolos más bien nos hacen infelices. por eso a mí me parece me da mucha risa yo no sé yo veo a Nicolás y como él tiene la misma edad que yo pues nacimos en el año 62 yo no le puedo decir mira señor presidente aquí no, yo lo veo como Nicolás y me acuerdo cuando tenía 18 años me imagino Pavita ahí de roquera y no sé qué. Entonces, yo creo que los protocolos es una cosa que tenemos que también dejar de lado. Y yo aprendí de Luis Brito García esa anarquía maravillosa de disfrutar los libros como queramos y cuando queramos y aprendí de Camila Medero una joven poeta de 10 años que uno tiene que empezar a leer por donde le guste y punto. Entonces, yo creo que un plan de lectura como el que nos estamos imaginando y que Humberto también supo describir en una entrevista que le hicieron hoy en Correo del Orinoco un plan de lectura que en cierto modo va a ser camaleónico y que se va a ir adaptando a todas las comunidades donde vaya llegando el plan de lectura que reciba con amor las propuestas que también los lectores van a traer sea cual sea uno tiene derecho a leer el libro que uno quiera y uno como promotor de lectura pues tiene derecho también a mostrarle a las otras personas otros libros. Uno tiene derecho como lector también a recibir no solamente los libros que por saldos estén produciéndose en otras partes del mundo. Yo quiero como lectora leer el libro que está leyendo ahorita la gente en España en Francia en Argentina y que acaba de salir como novedad. En ese sentido yo quiero como lectora que haya una ayuda del Estado para que los libros circulen también y las divisas para los libros circulen de manera preferencial porque es un bien preferencial es alimento para nuestra alma. Eso en este momento está faltando se está demorando. Bueno, por eso se puede arreglar eso no importa eso no es algo que se pueda superar. Y dentro de la promoción de lectura es importante que al libro pues se le den los espacios en medios que se merece. No ha sido fácil lo de la librería mediática yo presenté el proyecto siete años seguidos en BTV hasta que fue aceptado. Yo como buena andina soy cuchillito de palo por cansancio pues ahí está y va a cumplir ocho años al aire y en Radio Nacional diez años al aire y en la Radio del Sur ocho años al aire eso es producto de la constancia pero hay demasiados libros y aunque ya yo ni siquiera puedo repetir los temas entre un programa y otro porque hay demasiados libros yo he propuesto una campaña que es muy fácil se llama Un Minuto para el Libro en Medios y consiste en pedirle a todos los que tengan programas en los medios privados y en los medios del Estado a que dediquen un minutico de su programa de treinta minutos de una hora de dos horas y hablen del libro que quieran yo no estoy hablando ni de propaganda ni de publicidad pagada nada del libro que quieran que reseñen el autor que quieran que lean un pasaje de un libro ustedes se imaginan los millones de minutos de libros que tendríamos en los medios gratis para todo el mundo eso sería maravilloso yo he ido mucho más allá porque yo he soñado con algo a muy largo plazo yo no lo quiero ahorita ni lo quiero apurado yo he soñado con una televisora de los libros en la que cada media hora haya programas de producción independiente que relacionen ciencia con libros ecología con libros deportes con libros economía con libros todo con libros eso sería maravilloso pero eso es un proyecto a muy largo plazo yo he soñado también con personas que entiendan el libro como un instrumento de amor yo encontré mi amor de mi vida aquí en esta biblioteca yo era directora de prensa de la biblioteca nacional y conocí a Isidoro porque fui a pedir un libro para un programa de Radio Nacional de Venezuela y resulta que Isidoro era proveedor de la librería de la biblioteca y aquí tenían el teléfono entonces el libro es también fuente de amor y eso es importante la seducción del libro y los libros también son fuente de tristeza Isidoro le quemaron todos sus libros y le botaron todos sus libros cuando tuvo que venirse huyendo de Uruguay porque él se exilió aquí porque en Uruguay no se podía decir lo que uno piensa como se dice aquí porque en Uruguay no se podían editar todos los libros que la gente quiere editar como se editan aquí yo le he preguntado a personas de oposición que han ido a los programas y han sido tratadas con respeto qué es lo que les molesta cuando me han reconocido a mí que la única persona que los ha entrevistado que ha leído su libro soy yo que van a programas de los canales de oposición y ni siquiera tienen idea de lo que escribieron qué es lo que a ti te molesta entonces nosotros vivimos en un país de gran libertad y a mí me da mucha risa que la gente ande con una cosa que solamente sacamos siete millones y medio y un poquito más de vos mijito pero que haga yo que más quiere mire nuestro gran comandante se nos fue y fue tan bravo que a pesar de que le dolía todo y que sabía que a lo mejor era la última vez que nos hablaba vino a sugerirnos amorosamente a pedirnos porque nunca nos ordenó miren aquí está este muchacho oye este es un muchacho que yo conozco vale hace veintiún años que está estudiando aquí en esta universidad Hugo Chávez que más universidad queremos que esta entonces él lo sugirió ¿verdad? y más de más de siete millones y medio de venezolanos entendieron que el presidente Chávez no era un hombre sino era unas ideas que quedaron plasmadas en un libro que es el plan de la patria ustedes no se imaginan el triunfo que para Venezuela bolivariana es que se haya entendido que votamos por ideas y que ahora Nicolás Maduro además fue tan humilde que cuando empezó todo el mundo le agayó también y que no, disculpa yo soy Chávez yo soy Chávez no, momentico un parado ahí todos juntos somos Chávez y aquí este moral no lo cargo yo solo este lo cargamos todos y todos tenemos que aportar a eso por eso este plan revolucionario o nacional o integral o plan de lectura o como se vaya a llamar como se llame definitivamente que se decida es el plan más más democrático más participativo y más protagónico que pueda haber existido en el país ¿por qué? porque antes no había tantos libros porque antes la gente no tenía los libros en su casa como objeto cotidiano porque antes ir a hablar de libros en un programa de libros requería que uno fuera el gran académico y me incluyo ay no yo decía yo voy a Arturo Luzral Pietri ahí con esa tomba fija yo ay pap tener un programa de libros uno nunca voy a poder tener un programa de libros ¿cuándo voy a poder yo hacer eso? ahora todo el mundo se siente contento para hablar de libros en la última feria del libro una de las dos experiencias hermosas que tuvimos una señora que me tomó las manos fuerte y me dijo esto es todo como diciendo aquí en esta feria encuentro todo y otra que se puso a llorar y me dijo es que yo ahora me siento chévere yo soy chévere porque estaba en una feria del libro donde antes la gente no se atrevía a entrar que nos faltan cosas sí nos faltan muchas cosas pero aquí en Venezuela sucede milagros como que yo le había reservado el programa 500 de la librería mediática a Hugo Chávez y ahora que van más de casi 600 programas entonces el presidente Nicolás Maduro que es hijo de Chávez viene y me entrevista a mí oye vale eso es buenísimo gracias 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 gracias